Con un espectacular evento de elección y coronación de la Reina de la Feria San Juan Bautista 2016 en el municipio de Luta, Veracruz, evento realizado por el Honorable Ayuntamiento de este lugar en coordinación con el DIF municipal. Contando con un ambiente completamente familiar, habitantes disfrutaron de bailes y la presencia de las seis candidatas a Reina de la Feria. Durante el evento se presenció a cada una de las participantes realizar pasarelas en diferentes etapas observándose una gama de autuendos de vistosos colores elaborados por reconocidos diseñadores. Los trajes estilizados fueron lucidos por las seis hermosas competidoras. Morales Como cada año tenemos las expectativas de hacerlas mejor y bueno yo creo que este año no fue la excepción, fue mejorando aunque déjame decirte que el año pasado también me gustó mucho pero si este año también tuvo magnífica, muy bien. Esto no es obra nada más del presidente municipal sino de todo un equipo. La verdad hay mucha gente comprometida en estos tipos de eventos por eso buscamos los perfiles en cada uno de los lugares adecuados para que precisamente se pueda llevar a cabo los eventos en cada uno de los departamentos como debe de ser y en este caso pues no nos quedaron mal. Eso es algo muy importante porque si ellos nos demuestran demasiada capacidad en los vestuarios que están utilizando, estilizados y cosas así pues nosotros no podemos hacer un escenario de menor calidad. Tenemos que hacer algo alusivo a lo que se está viviendo, a lo que se está haciendo y pues yo creo que en ese aspecto estamos mancomunadamente trabajando coordinadamente, bien, bien, haciendo las cosas a la par para que el evento sea un total y rotundo éxito. Después de una serie de pasarelas, el jurado calificador determinó a la ganadora siendo electa la señorita Daisy María Pérez Nolasco, quien obtuvo el triunfo de las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista, después de competir con las cinco bellas jovencitas en una contienda riñida basada en la presentación de trajes estilizados, traje de noche y la exposición de un tema de actualidad. Ese era mi objetivo, le eché muchas ganas y pues aquí está el resultado. Muchas gracias por asistir a estos eventos ya que son ampliamente familiares y espero sigan año con año haciéndolo. Para TBS Noticias, tvsureste.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!